El actor de 93 años, Ignacio López Tarso, fue víctima de la delincuencia en el país luego de que sujetos entraron a robar a su casa ubicada en la alcaldía Tlalpan. El actor, junto con su hijo, encontraron a los ladrones mientras éstos sustraían una caja fuerte, e inmediatamente, los sujetos, escaparon a borde de una camioneta de la marca Ram. Te puede interesar, video, que siempre sí es la voz de Juan Gabriel, asegura Carlos Calderón, Ignacio López y su hijo dieron aviso a las autoridades. Además, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, ya busca a los responsables. Hasta este momento se desconoce el monto de lo que lograron llevarse los delincuentes. Además, el actor no ha revelado nada al respecto. Actualmente, Ignacio López Tarso forma parte de la puesta en escena en cartero y el postino. ¡Suscríbete al canal!